Hola, yo me llamo Julieta, soy de Caleta Urco y llevo 13 años en la Caleta. Tengo cuatro hijos y la Krishna es la menor de mis hijos. Embarazada y todo, hacía adeo. Camiones, los buses no, porque los buses no los paraban. Como tenía igual varios chiquititos, entonces no los paraban los buses, así que tenía que por obligación venirme en camión. Camionetas, y así llegaba mi hijo al colegio. Así que el bus del gobierno le ha servido a ella y a todos los niños de Caleta. Bueno, y a los pescadores y a los algueros, no solamente a los niños, a todos. Así que ahora están felices los niños.